Los que se perdieron Los que no vinieron Podemos hacer la edad del sol No, que la soledad la va a firmar su segunda pericola La edad del sol Lleva de luna llena y está remelada La iremos a ver Mientras que no nos agarre un aguacero Tiene que salir de allá Ah, aguacero a la mañana Que buen lugar